Hola amigos, ¿cómo les va? Saluda Javier Palacios de Brick Builder. Bueno, en esto vamos a hacer un nuevo vídeo de una nueva figura. En esta ocasión vamos a hacer una figura de Mickey Mouse. Esta es de las figuras 3D, más o menos como son las de Sky, la Pantera Rosa y las que ya hemos armado. Pero es pequeño, es para, la caja dice de niños de 9 años para arriba y solo tiene 434 piezas. Así que la vamos a abrir, la vamos a ver qué tal las piezas y no se olviden de mirar los vídeos que hemos hecho para cómo armar el Stitch. Una figura bastante compleja, un nivel muy avanzado y pero fue increíble, nos divertimos bastante. Así que vamos a abrir, vamos a ver qué sorpresa nos trae. Otras piezas. Y el manual, como siempre. Dice que tiene 32 pasos, el paso número 33 ya es el que armado completo. Estas figuras recuerdan que son las que se van poniendo con los laterales y es más fácil de armar porque no se nos mueven tanto las piezas. Así que, vamos a divertirnos. Estas son las piezas. Los tres de la costaría es tener varios colores, crema, negro, amarillo, azul, unos verdes. Son pocas piezas y yo sé que nos vamos a divertir. Hasta que salen todas, no se olviden. siempre recuerden que esto es nuestro hobby, nuestra diversión y en esta ocasión yo tengo un pañito pequeño, blanco porque no se va a mezclar con los colores que tenemos aunque tengamos unas pocas piezas blancas pero bueno, no nos va a interferir son 434 piezas como ya les dije y se va a ver muy divertido así es que, los acompaño, que nos sigan en nuestros próximos videos para ver como se arma el Mickey no se olviden de seguirnos en nuestras redes en Facebook, en Instagram y en Youtube como arroba o tapebrevind vamos a ver que tal nos va vamos a divertirnos y de seguro la vamos a pasar muy bien no se olviden también de poner nuestra música favorita de fondo divertirnos y pasarla muy bien así que, no se olviden de ponerle un like en nuestro video y activar la campanita y suscribirse a nuestro canal entonces, los espero en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!